¡Suscríbete! ¿Cuál era el nombre del vigilante de noche que cuidaba el set donde se grabó? ¿Garry Orman? ¡Ah! No, 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 no estaba de día, no estaba de día No era él, no era él No, ese era el de día, sabe, sabe bastante Gary Coleman, no era, Gary Coleman ¿Te acuerdas de qué estás hablando, Willy? ¿Te acuerdas de Blanco y Negro? Blanco y Negro ¿También? ¡Ahora!